Hoy yo estoy con el entusiasmo de cantar ¿Eh? Te voy a decir aunque sea Yo soy tu amigo el pomo No, cante el Chelo Man ¿Eh? Chelo Man Chelo Man Chelo Man Chelo Man Con el Chelo Man ¿Por qué hay unos dibujitos diciendo a decir algo? ¿Dónde hay calor? No, 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 no ¿Qué vas a quemar?